Hola, hola amigos de las redes sociales, en este momento estamos grabando un hermoso video para todos ustedes Está hecho con mucho cariño y con mucho amor de parte de todos los chicos de la orquesta Los únicos y auténticos, Orquesta Selecta, Hermanos Guadalupe, vamos orquesta y a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!